Estábamos hablando desde temprano de esto que sucedió en Guardia Vieja y Panamericana, concretamente del departamento de Luján de Cuyo. Seguimos en Luján, estamos en Carrodilla, justamente en las puertas del Control 700, de donde parten las unidades hacia distintos destinos. Entre ellos, justamente este recorrido que sufrió esta tirada de piedras, de que cogieron todos los vidrios. No nos han querido dar información justamente aquí en el lugar, no aportan mayor información, pero sí pudimos recabar algunos datos que son importantes. ¿Por qué, Tano? Porque concretamente les está pasando lo siguiente. Los choferes de colectivo llegan hasta esa zona y muchas veces, y pasa generalmente los fines de semana, se suben chicos que salen del boliche, se suben y no pagan directamente, llenan el colectivo y aquellos que no pudieron subir tiran piedras al colectivo y terminan rompiendo un montón de vidrios. Esto me lo acaban de confirmar en el lugar, ¿sí? Esto les sucede a diario. No fue el hecho de anoche, porque anoche ellos presumen que puede haberse debido también a un hecho de inseguridad, quizás quisieron robar, por eso tiraron piedras en esa zona, pero habitualmente los días viernes, los sábados, cuando trabajan los choferes, están cansados de este tipo de hechos, de que se suban chicos que salen de distintos boliches en esa zona y aquellos que no pudieron subir porque ya está repleto el colectivo y todos los que están adentro no pagaron, la mayoría de ellos no pagaron, bueno, los que están abajo les tiran piedras y terminan rompiendo las unidades. Cansados de estos hechos, lo acaban de decir desde aquí, desde el control, hechos vandálicos que sufren a diario entonces y sobre todo los fines de semana. Estamos ubicados, repetimos, en Ingeniero Krause y primero de mayo, esto es Carrodilla, concretamente Luján de Cuyo, desde aquí parten hacia Panamericana y Guardia Vieja. ¡Gracias!